1, 2, 3 y 4, estamos, estamos, en la casa, en la casa de la liga, la casa de la liga, aunque suena que no es la casa de la liga, voy aquí, haciendo la rola, haciendo la rola, y fumando, y fumando en la hierba, siempre, con el ambiente en la sangre, hoy, hoy invitamos a, las amigas, las amigas tiktokeras, hoy, nos acompañan, aquí, las amigas de, el tiktok, las amigas, las amigas tiktokeras, hey, que venga, que venga el ritmo, hoy, acompañado de, las amigas tiktokeras, mandando, los saludos, pa' la banda, pa' la banda que le gusta, que le gusta la hierba, oyele para todos al infierno, cabrones, para toda la banda, ahí les va, ahí les va, ahí les va este pinche tema, con la lírica, con la lírica, con la lírica, con la lírica, que se sienta, que se siente el ambiente, saquenla, saquen la hierba, cabrones, y pónganse a fumar, a fumar la hierba, vámonos, vámonos, en la casa, la casa de la lírica, la casa de la lírica, a ver amigas, amigas tiktokeras, vamos a fumar la hierba y, vamos, vamos, vamos a coger, ey, ey, pónganse a bailar, con el uno, dos y tres, pasos en el otro, en el mismo tiempo, vamos, mae, go... no, en el mismo tiempo, ¡Qué demota!